¡Esto es Ramunilla, mi barrio! Amor, amor, quiero que me vuelvan a ver tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarte de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si la luz de la rosa estás tú, si el caro es mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si estás tú, si estás tú, si estás tú, si estás tú, no eres mío estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Uno! ¡Que me rompe! 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 ¡Que me rompe Quiero volver a besar, gusta mi afro No me han perdido, ni de qué manera olvidarte Si no me recuerda a ti, en todas partes, estás tú En una rosa escaso, en mi cama en un gigante escaso ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si no es santo de Dios, estás tú Si no es santo de oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Gracias!